Me despiertan cuando acabe la pesadilla. ¡Shh! ¡Dejen de hacer tanto ruido! Neil le dio rosas y trufas a Natasha, pero eran las favoritas de Michelle. Me hacen tanto ruido que no puedo dormir, al menos voy a verla. Dile a tu novia que no hable tanto. ¡Sí! Creo que Neil confesará su amor a Michelle. ¿Novia? No, 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 Natasha es la novia. Neil quiere desposar a Michelle. Es la otra mujer. Bueno, Zack, solo tú y yo quedamos. ¡Eso es tan triste! ¿Cómo es que puso las flores y chocolates... ...junto a su tumba? ¿Qué? ¿Qué? ¡Consuelen a Zack! ¡Consuelen a Zack! Eso se le llama estrategia. ¡No, no, кров al beat! ¡Suscríbete al ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!